wow ok entonces estoy dirigiendo a mi casa en este momento estoy cruzando el puente de Burrard ¿cuál fue la cirugía que hicieron Omar? ¿cuál fue la cirugía que hicieron? ¿cuál fue la cirugía que hicieron? ellos pusieron dos incisiones y pusieron dos cosas con la cámara y luego pusieron una máquina básicamente